Bueno, actualmente tenemos algo de 600 nichos, si no me equivoco, con lo cual creo que damos cobertura a esta situación tan delicada que está viviendo todo el mundo. Entonces, esperemos ya no llegar al colapso que pasó en el mes de agosto del año pasado. Ya se han tomado las previsiones y directorio y tanto con gerencia de la mano estamos viendo todos estos aspectos para siempre estar en permanente evaluación y tomar medidas correctas en ese sentido. La sociedad de beneficencia vive de la captación de sus propios recursos, o sea, son recursos privados, recursos económicos privados. Y si bien es cierto, nosotros tenemos la voluntad de ir generando más programas sociales porque todavía faltan cuatro programas sociales por implementar que poco a poco lo vamos a ir implementando, estos se canalizan con nuestros propios recursos privados. En ese sentido, nosotros también vivimos de otra actividad, una segunda actividad comercial que es el alquiler de nuestros bienes inmuebles. Que lamentablemente a la fecha, Carlos, tenemos una deuda de 600 mil nuevos soles aproximadamente en deudas de inquilinos morosos que no tienen ni la voluntad de dialogar. Eso es lo terrible. Nosotros con aquellos inquilinos que se han acercado para remediar sus deudas, para negociar, para hacerles un fraccionamiento, hemos accedido. Pero sin embargo, hay algunos clientes, y disculpa si te menciono, por ejemplo, al frente del Banco Continental tenemos a estos Chancafe, si no me equivoco, a esta tienda que vende televisores y todo. Él tiene, por ejemplo, una deuda de 91 mil nuevos soles, lo cual no tiene ni la intención de conversar y nada por el estilo. Y lamentablemente, pues, eso perjudica que nosotros podamos seguir lanzando más proyectos sociales, ¿no? Por otro lado, tenemos también las deudas que todavía tiene el CIS, el Hospital Regional, el Salud también con nosotros, por los nichos que fueron utilizados el año pasado. Que esperemos, al ser instituciones públicas y al haber recibido fondos para estas situaciones, puedan cancelar. Porque estos recursos nos permiten, pues, seguir implementando más programas sociales, ¿no?